Hola, te saluda el ingeniero Roger Hidalgo García. Quiero compartir con ustedes algunos consejos en la prevención. Empecemos por lo más valioso, la vida. Generalmente la asociación agua y la corriente eléctrica es un dúo muy peligroso. Cables y conexiones lejos del agua. No colocarlas en el piso, en paredes expuestas a la lluvia. La lluvia no cae en forma vertical, la lluvia viene con inclinación y puede impactar sobre una pared. Debemos evitar usar cables pelados o que lo tenemos parchados. Eso no debemos hacer. Podemos usar tubos o canaletas en las cuales cubrimos esos cables que ya nos protegen de la acción del agua. Las manos es la herramienta que más utilizamos en todas nuestras actividades. Debemos evitar hacer uso de artefactos eléctricos cualquiera que sea, hacerlo con manos mojadas. Se puede generar un campo eléctrico que genera una descarga. ¿Qué más queremos proteger? Los inmuebles, nuestro establecimiento comercial. Primer punto, los techos y los pisos o toda superficie horizontal van a ser las zonas donde se recepciona el agua. Debemos evitar que el agua se acumule ya sea en los techos o en los pisos. Debemos verificar que tenemos las canaletas para lluvia y el tubo de bajante de aguas de lluvia. Si no los tenemos, pues hay que instalarla. En las afueras de nuestra propiedad hay unos buzones a donde corre el agua de lluvia. Deben estar totalmente limpias, porque por ahí van a circular las aguas del drenaje de lluvia. Nuestros techos, nuestras paredes, las puertas, las ventanas pueden deteriorarse. Y si están deterioradas, el agua de lluvia puede infiltrarse. Eso es lo que no queremos. Ahora queremos conversar sobre cómo proteger los insumos y la producción. Es preferible evitar zonas donde existen hondonadas, un hueco para usarlo como un almacenamiento de los insumos o la producción, porque el agua comúnmente va a recorrer hacia ese hueco, hacia esa hondonada. Los almacenamientos, de preferencia, no hacerlo sobre un suelo natural, sin ningún tipo de piso, porque el agua del terreno puede ascender y humedecer, mojar todo su mercadería. ¿Qué se debe hacer? Colocar cobertores impermeables en la zona de almacenamiento para proteger todo lo que usted tiene ahí. No colocar sus insumos en pisos o techo para evitar el humedecimiento. ¿Qué se acostumbra hacer o se sugiere? Usar parrillas que eleven la producción por encima del terreno, del suelo, o bien se usan parrillas o sino estantes elevados. Por supuesto, estos tienen que ser muy bien fijados para que tampoco pierda estabilidad y se convierta en otra amenaza. En resumen, el niño no es un desastre natural. El desastre es la falta de planificación o prevención. La prevención es la mejor herramienta para reducir los daños, no para eliminar y evitemos accidentes y cuantiosas pérdidas económicas.